A pesar que Nicaragua cuenta con una valiosa matriz productiva, su capital humano no es capaz de abarcar laboralmente su oferta en el sector agrícola y pecuario. Las especialidades en estas áreas son casi nulas, provocando bajo rendimiento productivo en más del 80% de las empresas operando, señala una encuesta de COSEP publicada en 2015. No hay ningún país ni modelo de desarrollo económico que no base su éxito en un capital humano productivo y altamente calificado y para esto se tiene que hacer una inversión de más del 8% del Producto Interno Bruto. Hoy en día la mayor parte de las demandas que tienen nuestros jóvenes y que también tienen en este caso principalmente las empresas están enfocadas en tener jóvenes preparados en la parte de carreras técnicas. Este año el ranking del Índice de Capital Humano ubicó a Nicaragua en la posición número 108 de un total de 130 países, reflejando una clara necesidad existente en diferentes rubros. Entre las principales causas está la baja tasa de matrícula escolar terciaria, la baja tasa de matrícula en educación técnica y la poca relación que existe de la oferta con la demanda de las necesidades. El nivel de calificación que tiene nuestro recurso humano es relativamente básico. Tenemos a lo sumo 5.5, 6 años de escolaridad. Los niveles de innovación y tecnificación del capital humano no son los más adecuados. Entonces creo que nosotros venimos caminando poco a poco y esperamos en algún momento poder realmente sustentar esas necesidades que tienen actualmente las empresas desde el punto de vista de técnicos calificados. Solo para dar un claro ejemplo, de 1.8 millones de niños y jóvenes matriculados en primaria y secundaria, solo 9.000 jóvenes se gradúan anualmente con carreras técnicas. Mientras la escasez de técnicos y otro personal calificado sigue siendo un problema presente en las medianas y grandes empresas. Jimmy Romero, Voz TV.